Miguel no llegues tarde La esposa que tienes amigo Miguel Se sabe la ley lo mismo que un juez Te dicta sentencia y te pone a barrer Y encima te pega un revés Miguel no llegues tarde que te pega tu mujer Miguel no llegues tarde porque así no puede ser Miguel no llegues tarde que te pega tu mujer Después del trabajo te vas al café Y sabes Miguel que no puede ser Hablando de fútbol y del cordobés Te vas a tu casa a las tres La 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 ¡Ey, ey, ey! Miguel no llegues tarde que te pegue a tu mujer Miguel no llegues tarde que te pega tu mujer Miguel no llegues tarde porque así no puede ser Miguel no llegues tarde que te pega tu mujer La esposa que tienes amigo Miguel César de la ley lo mismo que un juez Te dicta sentencia y te pone a barrer Y encima te pega un revés Ya ves como habrás de acabar